Es innegable que la avenida Molas López hace tiempo se caracteriza por su estado deplorable, sin embargo, desde la intendencia indican que con el sistema de desagüe pluvial terminado los problemas estructurales de dicha arteria serán solucionados. Igualmente, el jefe de gabinete de la intendencia, Federico Mora, indica que carecen de recursos para financiar todo el sistema de desagüe pluvial en cierta forma por la deuda que el gobierno central tiene con el municipio. Hoy, al momento de recibir la administración, el desarrollo es del 22% de las necesidades que tiene la capital. Entonces, así como hoy estamos en Molas López, tenemos otra serie de intervenciones de otras cuencas, algunas más grandes, otras más pequeñas, justamente para darle solución al desagüe pluvial. Tiene un año de trabajo previsto. Los retrasos que se dieron fue por cuestiones con ESAP de coordinación, porque también es un canal de tuberías, cañerías importantes de suministro a la ciudad. Entonces, queríamos hacerlo, por supuesto, sin afectar ningún tipo de servicio. Solamente esta obra está en torno a los 70 mil millones. Y como te decía, esta es una de por lo menos cinco cuencas que van a ser intervenidas. Sobre el puente ubicado sobre la avenida Artigas y el Arroyo Muricao, otro lugar que demuestra un alto nivel de deterioro, Mora señala que la municipalidad está limitada a hacer tareas de limpieza. Según el jefe de gabinete, la solución de fondo la debe dar el Ministerio de Obras Públicas. Ya se hizo el mantenimiento correspondiente. Estuve consultando con la directora general de Obras al respecto. Sabemos que la infraestructura como tal está, digamos, en condiciones para ser utilizada. Por otra parte, sí, uno de los grandes problemas que tenemos es la basura que tapona los cauces. Gran parte del trabajo que hoy estamos haciendo es la de limpiar los cauces y destapar las bocas de tránsito de agua para que efectivamente no se dé este efecto casi que palangana. Artigas es compromiso del MOPC con el municipio como parte de las compensaciones por el espacio cedido por el municipio en el Jardín Botánico para el nuevo viaducto. Entonces, nosotros somos los que estamos esperando que el MOPC dé cumplimiento a ese compromiso y haga efectivamente el mantenimiento de toda la avenida Artigas. Las obras para construir el desagüe pluvial de la avenida Molas López iniciaron en febrero de este año y estiman que acabará dentro del primer trimestre del 2023. El costo del proyecto ronda alrededor de los 70 mil millones de guaraníes y está cubierto por fondos propios de la Municipalidad de Asunción.